yo soy curiosa así a por llevamos yo estaba como pesado ok sí pero estábamos cerca nada más fue cuestión de dobladeras no puedo dialogar, él dijo que cualquier cosa la llena él me dijo a mí que lo que es ya sé así por ahí por ahí por ahí galletas malas llenas de hoyos de piedras de aguas posadas y y Gracias por ver el video. 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 Yo te la traigo y aquí estoy probando. Me sentía desnuda sin mi ollita. Bendiciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De aquí al yumbo. 100 yo cobro de aquí al yumbo. Pero bebé, eso es el motol. Y cuando tú ves la guagua, ¿cuánto es? Yo, 50 si son feos. Si son bonitos, 30. Este motoconcho te va a quedar. Pero es mentira, son 30 pesos las guaguitas. Pero si usted se ve en guagua para la zona franca, tiene que pagar dos guaguas porque no es la misma ruta. Así que mejor usted se monta un motoconcho. Acuerda con él, si tiene poco cuarto y le da medio ciento. ¿Qué tú dices, quemado? Está bien, eso está bien. Ahí tenemos el quemado. Ese es el más bacano. Usted le puede a 5, 10, 15, un helado. Y si es posible ni le de nada, como quiera también con quemado. Él te lleva, a ver si me hace la mano y lo enseño. Bebé, no te pase. Porque es que te despende, Dios. Usted lleva uno en cinco y allá no hay cuarenta y allá para acá. Gloria a Dios. Y a ti te conviene que te lleven cinco, pendejo. Ese fuerte tiene un tigre demasiado pasado. Miren, entre los otros yo estaba peleando porque era yo que iba y me querían quitar el turno. De hecho, fue con ese menor. Bueno, y dice el fuerte, si acabo el lío ya, yo creo que me van a sentar y que yo voy a jugar con él y tú vas a... Ahí fue que el lío se puse en grande. Toma, tira fly. Toma, ven a tira tu fly. Buenas tardes, buenas tardes. Bendiciones a toda mi gente bella. Un saludo para todas y todos en este hermoso canal lleno de alegría y de bendiciones. Ya ustedes saben, ahí está el fuerte. Muchos besos y muchos abrazos. Amén. El fuerte siempre está activado con la página, me gusta esa parte. Vale, algo, porque tú me pagas. No, ya a mí me pagaron, no le di nada. Es mentira. Eso es coro. El fuerte está frío conmigo. No hay más nada de mi gente aquí jugando, porque qué voy a hacer. Tranquila aquí. ¿Pero y eso no se va a blanco? No, pero ese es mejor ya. Pero Pedro se la dio a usted de ahorita. Aprovecha a blanco marino, que él no gana. ¿Y cómo todo el mundo quiere llamarte ahora mismo? No, no quiero. Mira cómo están esas bichuelas, mi gente, miren. Ahora le eché una aullamita. Esa bichuela tiene aullama, ajo, cebolla, ahí morrón, un poco de vija y rico completo. Y un poquito de apio. Y su ajo, por supuesto. Y un chin de aceite. Ahí está la bichuelita guisada. La estoy guisando. Miren, miren la bichuela cómo quedaron. Dios mío, miren, esa bichuela tiene ese sabor. Súper, súper, súper bueno. Esa bichuela quedaron nítida. Bueno, ya ustedes saben. Esas son mis habichuelitas para acompañarla con el arroz blanco. Y gado y la ensaladita verde que no debe de faltar en la cocina. Bendiciones a cada uno de ustedes. Es tan lindo cuando una persona se suscribe al canal de uno. Activa la campanita para que le lleguen esas lindas notificaciones. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.